¿Cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos a rondas del deporte del tercer equipo La Cancha. Aquí estamos, esperando por este partido en la categoría SU-15, arrancando la ronda de las revanchas en esta primera fase de la etapa departamental. El Campeonato Interligas en esta categoría SU-15, la propuesta del día de la fecha aquí en el estadio del Club San Lorenzo. La selección de Itakerí frente al conjunto hernandariense. ¿Cómo te va, David Luciano? ¿Cómo andamos? Bienvenido, buenas tardes, buenas jornadas, arrancando el noveno mes de este año 2024. Y qué buena forma de arrancar el noveno mes del año, ya para lo que, finalizando a tres meses desde que despidamos este año y con la revancha de este partido. Recordando que en el primer encuentro que se enfrentaron, fue la primera fecha precisamente, empate cero a cero en cancha del Obreros Unidos, Atletico Obreros Unidos en ese lance. Y Takerí era local, así que lo propio ya las autoridades de la liga olariense. El señor Óscar Godoy impartirá justicia dentro de este encuentro. Ya nada más se espera el saludo protocolar, el deseo de éxitos por parte del plantel hernandariense al equipo local. Acompañando a la naranjita mecánica en esta categoría, su 15, suena el silbato de Óscar Godoy, mueve la pelota la naranjita, está en marcha el partido. La liga y está creencia de deportes, viene recuperando la pelota por aquí, trabajando la Martínez, abrazo para el amigo Francisco Melio, presidente de este club. El centro, la pelota para elevación, intenta para quien, le pega abogado. La pelota ahí va, directo, el arco. Presidente campeón con Unión FC, alienta la naranja mecánica. Mete Claudio, tocó bien para Celso, para Claudio está el gol, atención la pelota va para Tiago, está va a rematar, tiro. Y Garzata domina con seguridad. Y hay mucha molestia, mucho molestar, pero nos ocuparemos, siguen seguramente durante la semana. Intenta equivocado, pero el portero está firme, se queda con esa pelota, ya recupera Franco también, proveniente del tricolor de la frontera. La pelota para arriba, este es Joturiel, ganó Cañete y se fue, raya final, carga hasta el gol, que solo está, solo, solo pelota al medio para Celso. ¡Oh! En el travesaño, insiste Tiago. Se salvó Itacri por dos veces. Martínez, el rebote le queda de vuelta por allí para que la pelee Figueredo. Recuperó Claudio, entrega para Matías Torres. Se remata la arco y no pasó lejos. Matías, Franco también por el área. El centro, la pelota del primer palo, pero va sacando la marca oportunamente a la defensa. El rebote le quedó otra vez por aquí. A Troche, centro al área. Le sobra atención, va a rematar. ¡Abogado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dernandariense! Carlos, Carlos, abogado, autor de la conquista. Le goteó justo al pie derecho el terrible goleador. El temido artillero de Patriotas, FC hoy al servicio de la naranjita mecánica. No dudó un solo segundo. Gatilló sacó la bomba. Me hiciera el palo del portero Garcete. Y apareció de una jugada de pelota parada que desnivela siempre partidos. El centro de Troche inicialmente que despeja la defensa. Le quedó nuevamente a Troche. Rebote que le queda a Bago que le pega fuerte. Esquinadito. Disparo potente. Pon el 1-0 a los 36. Vamos a confirmar de quién se trata. Es Luis Morel, ¿verdad? Sí, es Luis Morel el que ingresó en el partido. En el silba tomo y la pelota del equipo de Itaquería está en marcha a la segunda etapa de este partido. En este caso se trabaja aquí con el operativo de la selección en Itaquería. La pelota arriba está el gol que acaba de perderse Tiago de no creer. Aparece por aquí Aquino. Lloverá pelota al área. Centro al área. Atención, cabezazo de Celso. Débil, suave. Atento a las manos del portero. Y anda recuperando la pelota por aquí. Troche se escapó y se fue. Otro más. Qué bien tocó Troche. Gran acciona. Dejándola para Tiago. Carga buscando el segundo centro. Retrasado para Celso. Acomodo para Cañete. Va a rematar Hot. Se mete limpio el camino. ¡Tiro! La pelota cerca del travesaño. Y afuera. Esta vez. Qué bien la tocaron. Gana el equipo naranja. Buen provecho Darío y Don Luis. Almorzaron recién. Y está muy bien. Gajes del oficio. Hablando de sacrificio. De esfuerzo. Cabezazo de Celso. Que cerca pasó David. Esperando igualmente Galloso. Paco Gol también. Le pega Abogado. Centro largo. Pasado. Segundo palo. Cabezazo. Garcete salva la situación otra vez. Y jugó muy bien. Y hay que destacar eso también. Sacándola. Galeano. Revienta la pelota para arriba. Va a terminar. Final. Final de este partido. Gran triunfo del equipo. Naranja. La naranjita mecánica de esta categoría. Hasta 15 años. La Sud 15 que mantiene. Conserva su condición de invicto. Acaba de ganar la selección de Itakeri. Por un tanto contra cero. Gol. Solitero marcado.